Buenas tardes a todas y todos, nos da mucho gusto recibirlos esta tarde en una nueva edición de el conversatorio permanente, proyectar caminos para los derechos humanos con una visión multidisciplinaria. Y para el Programa Municipal de Derechos Humanos, además, un gusto anunciar que a partir del principio de mes tenemos a un nuevo coordinador, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, a quien le damos a partir de este conversatorio la más cordial bienvenida, y también a nuestro secretario académico, el maestro Óscar Zavala Gamboa. Ambos muy bienvenidos, y mucho éxito en las tareas que desarrollarán ahora en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Y bueno, en el mes, en la sesión correspondiente al mes de mayo, tenemos ahora, probablemente ocurre un programazo, que tenemos como invitados a los integrantes, las integrantes de la Unidad de Indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos, con los que vamos a platicar sobre el trabajo que la UNAM viene realizando en materia de evaluación de derechos humanos. Por supuesto, ellos, que son los expertos, ellas las expertas y autorizados, nos irán señalando de manera mucho más específica qué consiste esto de indicadores. Haremos una breve presentación de cada una de ellas, si me permiten, la maestra Laurelisa Pérez Gómez. Ella es actuaria y maestra en investigación de operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2013, es investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la propia UNAM. Cuenta con 40 años de experiencia en la evaluación de proyectos y políticas, de los cuales en los últimos 20 se ha concentrado en investigación e incidencia en materia de derechos humanos. Y entre 2014 y 2023 fue experta independiente en el Grupo de Trabajo para el Protocolo de San Salvador. En abril de este año fue nombrada para ser parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2028. Muchas gracias, Laurelisa. Es un honor que estés acompañándonos este día en conversatorio. Tenemos también a la maestra Yvette Miriam Pérez Molina. Ella es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Actualmente es investigador en la unidad de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y he, por otra parte, desarrollado investigaciones y participado en diplomados y cursos sobre derechos económicos y sociales, así como política social con enfoque de derechos humanos. Ha publicado diversos artículos referentes al derecho a la alimentación y derechos laborales. Ha sido funcionaria pública, tanto en la Administración Pública Federal como local y ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil. Maestra Yvette Pérez, también bienvenida. Es un honor tenerla con nosotros. Y nos acompaña también la maestra María Julia Arriaga Estrada. Ella es economista y demógrafa, egresada del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de México, respectivamente. Desde 2017 es investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Sus líneas de investigación son derechos culturales, interculturalidad, derecho a la libertad de expresión y derechos de las personas adultas mayores, así como el desarrollo de propuestas teórico-metodológicas para la evaluación de derechos humanos. Maestra María Julia Arriaga, también muy bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos también como invitado al maestro Amílcar París Mandó. Él es ingeniero, filósofo y economista. Vean nada más qué combinación. Las últimas dos por la UNAM. Sus campos de especialización incluyen indicadores de derechos humanos, evaluación de políticas públicas, desarrollo de software, filosofía de la historia y economía política. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte las materias de filosofía de la historia, filosofía política y economía de bienes culturales. Adicionalmente, no lo puso aquí, pero también es invitado permanente el Seminario de Filosofía y Derecho de la Facultad de Derecho, también de la propia UNAM. Lleva ocho años como investigador en el área de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos. En mayo del año 2020 inició el canal de YouTube titulado Filosofía de la Historia, en el que comparte las cápsulas que desarrolló para sus clases en la UNAM y su video más popular cuenta nada más con más de medio millón de visitas. Maestro Amílcar Carís, muy bienvenido también. Y bueno, tenemos invitados de lujo el día de hoy, toda la unidad de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos. Tenemos también el honor de que nos acompañe en esta sesión, el maestro Oscar Zavala, es nuestro secretario académico, y además con esta sesión estamos inaugurando un nuevo formato del conversatorio, donde ahora estamos buscando que el desarrollo del mismo, el intercambio de ideas, se lleve a cabo de una manera mucho más directa, por lo menos, en lo que estamos participando en este momento en la mesa. Y bueno, pues siguiendo la dinámica dinámica que tenemos en los conversatorios, le pediríamos a nuestras compañeras, nuestro compañero de la unidad de indicadores, que nos pudieran hacer una breve explicación de qué es esta unidad, de qué son indicadores, de qué es evaluación y de cuál es el papel que está jugando la universidad, no sólo a nivel interno, sino a nivel nacional y a nivel internacional con este tema. Entonces, si fueran tan amables, Aurelisa. Muchísimas gracias, Rubén. Es un honor para todas las personas de la unidad de indicadores poder participar en este conversatorio. En esta búsqueda de proyectar caminos para los derechos humanos, queremos agradecer esta labor incansable que realiza su artífice, el maestro Rubén Pérez Sánchez, y también reiterar la bienvenida a nuestro nuevo coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, y a nuestro secretario académico, el maestro Óscar Zavala Gampoa. El Programa Universitario de Derechos Humanos estableció desde 2013 la vertiente de investigación sobre indicadores para evaluación de la situación de los derechos humanos. Esta vertiente está dirigida a construir bases para la identificación de evidencias objetivas que apoyen la exigencia de los derechos fundamentales. Además, se pretende desarrollar instrumentos para la evaluación y rediseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que contribuyan a la resolución de las grandes problemáticas nacionales y globales. Para avanzar en estos objetivos, la labor del equipo de investigación de la unidad de indicadores aquí en pleno se apoya en procesos de evaluación multidimensional de los derechos humanos que, con base en la metodología internacional oficial, desmenuzan las obligaciones que adquieren los países al ratificar los tratados internacionales en la materia. Como se observa en la lámina, perdón, no tenemos en el momento la lámina, pero bueno, el cumplimiento de cada derecho se evalúa entonces considerando indicadores que valoran desde la existencia de bases estructurales normativas, los procesos de atención que se establecen y, por supuesto, los resultados sobre el acceso efectivo de todas las personas a cada uno de los derechos. Este se utiliza para ello un modelo que revisa la recepción del derecho en el país, las capacidades institucionales establecidas, los presupuestos que se destinan, no puede haber estrategias y políticas que operen sin recursos, entonces este es un elemento central de la revisión del cumplimiento. Y, de manera muy relevante, la implementación de los principios transversales relativos a igualdad y no discriminación, real participación social de todos los grupos interesados, transparencia y acceso a la información, así como el acceso a la justicia. Es relevante destacar que un derecho no es tan, sino puede ser exigido. En este marco, los indicadores de derechos humanos se definen como conjuntos de medidas, tanto cualitativas como cuantitativas, diseñadas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones que los Estados deben cumplir para cada derecho, de acuerdo con los tratados y la doctrina internacional correspondiente. Estos indicadores no se interpretan de manera individual y aislada y no deben manipularse para construir índices, dado que pretenden desplegar y evidenciar todos los requerimientos para la atención efectiva de los derechos interpretados de manera integral. Con esta línea de investigación, en 11 años, el PUDH ha incidido en la política pública federal en materia de derechos humanos, logrando la adopción, transparencia y utilización por parte del Gobierno de México de indicadores para el monitoreo sistemático de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mediante una plataforma informática para el denominado Sistema Nacional de Evaluación de los Derechos Humanos, que hace posible la revisión pública y manejo de datos abiertos de más de 850 indicadores. Asimismo, hemos desarrollado investigación y vinculación para diseño y evaluación de políticas públicas para el derecho a la alimentación adecuada, los derechos laborales, derechos económicos, el derecho al medio ambiente sano, derechos culturales, así como para algunos derechos civiles y políticos, como la no discriminación, la libertad de expresión y el derecho a no ser sometido a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Destacamos además que el programa ha constituido una presencia destacada y una sólida articulación internacional en el sistema interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Entre 2014 y 2023, mediante la participación en el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, se sentaron las bases para el monitoreo especializado mediante indicadores del cumplimiento de este protocolo, que es el protocolo más relevante y vinculante en la región para el cumplimiento de los derechos sociales de las personas. Recientemente, en abril de 2024, estos logros también fueron reconocidos al obtenerse un nombramiento para formar parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el grupo que supervisa el avance de estos derechos en 171 países en el mundo. A continuación vamos a revisar algunos detalles de esta labor. Yo supongo que puede continuar. Hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Gracias a los organizadores de este conversatorio Proyectar Caminos para los Derechos Humanos con una visión multidisciplinaria por darnos este espacio para platicar con ustedes un poco de lo que hacemos en el área de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Bueno, quiero platicarles brevemente, o sea, yo les voy a platicar sobre el derecho a la alimentación. Primeramente les voy a dar un poco de contexto. De acuerdo con el marco de derechos humanos, el derecho a la alimentación se incorporó como uno de los derechos fundamentales desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente se estableció en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, además de varios tratados internacionales. Los componentes del derecho a la alimentación están plasmados en la Observación General Nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el órgano del Sistema Universal de Derechos Humanos encargado de la interpretación autorizada y la supervisión de la aplicación del PIDESC. De manera muy resumida, el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de esos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce del derecho. Estos componentes del derecho a la alimentación, tal como se expresan en esta doctrina, establecen estándares que los estados deben cumplir. Por lo tanto, es necesario verificar el cumplimiento de este derecho dentro de este contexto. Para ello, como comentó la maestra Laura Elisa Pérez, tanto el Sistema Universal como el americano han desarrollado una metodología con indicadores que permite operacionalizar este proceso. Estos indicadores fueron diseñados para reflejar la multiplicidad e integralidad de esos compromisos. Ahora les cuento que en el Programa Universitario de Derechos Humanos hemos realizado estudios e investigaciones utilizando esta metodología para evaluar el grado de cumplimiento de los países de la región de América Latina y de México. Por ejemplo, en el año 2022, muy brevemente, algunos resultados. Realizamos un estudio sobre los marcos normativos y las políticas públicas del derecho a la alimentación en nueve países de la región de América Latina. Entre los hallazgos más relevantes que encontramos fue que solo tres países habían consagrado el derecho a la alimentación en sus constituciones nacionales y que ninguno contaba con una ley MAR. Aquí les tengo una noticia. México acaba de promulgar su Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que entre sus disposiciones establece mecanismos de coordinación, integración y planificación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar el derecho pleno a una alimentación adecuada y sostenible. Estamos muy contentos por esta ley. Las conclusiones más importantes a las que llegamos en este estudio es que es indispensable seguir avanzando en procesos que consagren el derecho a la alimentación en las constituciones nacionales para que contando con ese sustento estructural se pueda asegurar la realización plena y la exigibilidad del derecho. Se requiere también solidificar sistemas legales de cada país para avanzar en la protección completa con las normas necesarias para el ejercicio efectivo del derecho, incorporando sobre todo estas leyes MAR. que proporcionen los sustentos integrales y los entramados sólidos de articulación de medidas y coordinación institucional. En la valoración que hicimos de las políticas públicas, observamos que en la mayoría de los países se han desarrollado políticas y programas a fin de solventar las distintas formas en las que se puede presentar la malnutrición de las personas y afectar su salud. Sin embargo, se precisa mejorar el diseño y contenido de estas políticas, programas, estrategias, intervenciones para el acceso efectivo de todas las personas a este derecho, especialmente para la erradicación del hambre, el consumo mínimo de agua, disminución de sodio y azúcares en alimentos, en bebidas. En la valoración de capacidades institucionales se identificaron importantes debilidades en la consolidación de entes públicos que se encarguen de la garantía directa del derecho a la alimentación. Asimismo, sobre la relevancia de asegurar el acceso de la población y productores a fuentes hídricas y la necesidad de establecer algún tipo de control de precios de alimentos. Si quieren conocer a fondo los hallazgos y las conclusiones y las recomendaciones de este estudio, les quiero que visiten el micrositio que tenemos en la página del programa, del cual a mi cara ahorita les hará una presentación. Las recomendaciones que surgen del estudio pueden aportar para enfrentar la situación que enfrenta América Latina, en donde según FAO, en 2022, 43.2 millones de personas padecen hambre. La prevalencia del retraso del crecimiento o desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años en la región en 2022 fue de 11.5%. La prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años alcanzó 8.6%. 17.2% de las mujeres de 15 a 49 años sufrieron anemia en 2019, entre otros muchos datos importantes. Si seguimos con esta situación, no podremos alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 2. Por mi parte es brevemente eso y si quieren conocer más, les sugiero que visiten la página. Buenas tardes. Agradezco la invitación por parte del maestro Rubén Pérez, perdón, al maestro Pérez, para participar en este conversatorio. Saludo a nuestro secretario académico, maestro Sabana, y a mis colegas de la Unidad de Indicadores, así como a quienes se han unido a través de las redes sociales. Con la intención de aportar algunos elementos a este conversatorio permanente, el cual busca trazar caminos para los derechos humanos desde diferentes disciplinas, deseo compartir con ustedes una muestra del trabajo de investigación desarrollado por la Unidad de Indicadores a través de uno de sus estudios regionales. Durante varios años, la Unidad de Indicadores ha participado activamente y adquirido un conocimiento exhaustivo en el proceso de elaboración y presentación de informes internacionales de derechos humanos. Esta unidad ha monitoreado consistentemente los informes presentados por los Estados parte conforme al Protocolo de San Salvador. Dicho protocolo constituye uno de los tratados internacionales más significativos y vinculantes que estipulan específicamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Reconociendo la vasta cantidad de información contenida en los indicadores, que son el núcleo esencial de estos informes nacionales, desde el año 2021 hemos iniciado la creación de una serie de estudios regionales. La primera de estas investigaciones que dan cuenta de los derechos sociales es el estudio regional sobre el derecho a la cultura en América Latina. Se trata de un estudio realizado durante 2021, coordinado por la maestra Pérez, con quien colaboré en esta valiosa investigación, publicada digitalmente en 2022 y más tarde en formato impreso gracias al apoyo del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. La investigación está accesible digitalmente a través del portal de publicaciones de la OEA y también del Programa Universitario de Derechos Humanos. El propósito central de este estudio consistió en evaluar la condición regional del derecho a la cultura en América Latina, proporcionando un conjunto de evidencias sólidas basadas en la metodología del monitoreo del Protocolo de San Salvador, los informes oficiales suministrados por Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador constituyen la fuente primordial para esta valoración. Se trata de un estudio robusto que en primera instancia realizó una revisión de los estándares para identificar los criterios para el cumplimiento del derecho a la cultura, establecidos por las Observaciones Generales Nº 21 y 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Después, se llevó a cabo la evaluación del cumplimiento, con lo que se determinó el grado de observancia del derecho a la cultura, considerando las normativas y políticas públicas, capacidades institucionales y la adherencia a principios transversales de derechos humanos, igualdad, no discriminación, acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Finalmente, se examinó también la satisfacción efectiva de este derecho y su impacto en la población. Con estudios como este, se fortalece la articulación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Academia, porque la investigación permite impulsar procesos metodológicos robustos que a partir de evidencias objetivas documentan y sistematizan un abordaje integral y multidimensional de los derechos sociales en las Américas. El estudio pretende que la población de la región pueda aprovechar todos los contenidos de los indicadores de derechos humanos establecidos, con objeto de mejorar sus capacidades de evaluación y propuesta de políticas públicas, así como para exigir la acción de los estados como sujetos obligados para la garantía de los DESCA. Los principales hallazgos identificados en este estudio regional reflejan que, aunque en América Latina se han experimentado un avance normativo en derechos culturales, este progreso no se refleja con suficiencia en las políticas públicas ni en la institucionalidad establecida para su atención. La falta de presupuesto y la carencia de mecanismos suficientes para cumplir con los principios de derechos humanos son evidentes. En cuanto a las disparidades regionales, las deficiencias estructurales y procesales resultan en impactos desiguales entre los países. La desigualdad económica y la vulnerabilidad de América Latina en comparación con otras regiones son destacables. Además, existe una gran disparidad en la disponibilidad y accesibilidad de bienes y servicios culturales. Los indicadores relacionados con grupos étnicos confirman la enorme desigualdad que enfrentan aquellos sujetos a exclusión o discriminación en lo que respecta a sus derechos culturales. Por otro lado, la dispersión en los indicadores de impacto subraya la necesidad de un seguimiento detallado para cada estado para identificar y aplicar las recomendaciones específicas y mejorar situaciones particulares, reafirmando la importancia de los indicadores del protocolo de San Salvador. Este estudio evidencia la necesidad de utilizar la información del protocolo de San Salvador para formular políticas públicas que promuevan el acceso universal a la cultura. Es esencial fomentar la participación de las minorías y asegurar que se respete la consulta previa. Además, se debe aumentar la inversión pública en cultura para garantizar su disfrute y acceso a todas las personas. Urge implementar mecanismos que reduzcan la desigualdad y fomenten habilidades interculturales, dada la creciente diversidad cultural en nuestros países. Asimismo, es crucial fortalecer la justiciabilidad mediante acciones efectivas para violaciones del derecho a la cultura. En conclusión, el estudio regional del derecho a la cultura en América Latina representa un análisis conciso y significativo sobre el núcleo esencial del derecho a la cultura. El documento expone de manera general la metodología empleada por el sistema interamericano para monitorear el cumplimiento de este derecho. A través de representaciones gráficas se ilustra el nivel general de cumplimiento y se profundiza en los requerimientos específicos de información que los estados no están presentando o en las áreas del derecho a la cultura que aún necesitan ser integradas plenamente en sus políticas públicas para asegurar su garantía y observancia total en cada país. Este informe sintetiza visualmente los hallazgos clave sobre la situación regional y analiza las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo a 10 países por parte del Protocolo de San Salvador. Los anexos compilan eficientemente los datos reportados en más de 15 informes con contenido relativo al derecho a la cultura, lo cual simplifica un análisis comparativo. En conjunto, este estudio ofrece una instantánea detallada del grado de cumplimiento del derecho a la cultura hasta el tercer ciclo de informes presentados y revisados por el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador entre los años 2017 y 2020 e identifica las acciones pendientes que cada estado debería emprender para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Voy a comenzar recapitulando un poquito lo que mencioné a mis compañeras y es que, bueno, el principal instrumento con el que trabajamos para evaluar derechos humanos es el Protocolo de San Salvador que exige que los estados den informes periódicos con base en indicadores. Son aproximadamente, son más de 700 indicadores de derechos humanos que incluyen en el Protocolo de San Salvador para derecho a la alimentación, derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo, derechos sindicales, derecho al medio ambiente sano y derechos humanos. Ahora, ¿cómo le hacemos para manejar tanta información, para manejar más de 700 indicadores? Pues lo que hacemos es utilizar herramientas digitales y en esa parte es donde yo entro utilizando un conjunto de herramientas digitales. Y una de esas a las que ustedes pueden acceder también para conocer el Protocolo de San Salvador, conocer la situación de derechos humanos y conocer un poco más de los indicadores, es una herramienta que se llama el Sistema Nacional de Valuación del Nivel de Comunicimiento de los Derechos Humanos que elaboramos en conjunto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí se ha vertido toda la información que está en los informes de México al Protocolo de San Salvador. Entonces les voy a mostrar esta herramienta para que conozcan más sobre cómo funciona esto. Entonces, esta es la herramienta, la pueden encontrar si buscan SNLH en Google, la encuentran. Luego les vamos a compartir la liga en un momento. Y entonces esta herramienta nos permite, nos explica de qué se trata y lo primero que nos muestra también son estos ocho derechos del Protocolo de San Salvador. y podemos navegar los ocho derechos para conocer mejor cuál es su situación. Voy a poner un ejemplo, ¿no?, alimentación adecuada, los derechos de los que ya se habló. Y voy a, están divididos también después del derecho las categorías conceptuales y ejes transversales. Y luego voy a entrar a un indicador a la recepción del derecho y veré el indicador AAR02M. Digo, estos son claves que a nosotros significan mucho porque tenemos que manejar un montón de indicadores que son claves para ordenar y organizarlos, ¿no? Entonces, pues lo que nos muestra es un indicador cuantitativo y lo que podemos ver en este indicador es, pues, la situación de este indicador. Porcentaje de personas con carencia de acceso a la alimentación es uno de los indicadores más importantes para entender cuál es la situación del derecho a la alimentación en el país y, este, podemos ver el total, ¿no? El total no ha cambiado desde 2016 a 2020. Claro, este, estamos en proceso de actualizarnos hasta 2022. Este, regresa en la próxima semana para que ya esté. Este, 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 está trabajando con eso. Eh, y, pues, bueno, vemos que, eh, pues, no ha sido una situación que no más pago, ¿no? Baja un poquito, este, sub, sub, a, ah, está subiendo un poquito. Entonces, en los Estados mexicanos lo podemos ver en la gráfica, esta herramienta nos permite tener unas columnas, pero hay algo más interesante que nos permite esta herramienta. Y esto es tener distintos desglosos para ver cuál es la situación por distintos grupos poblacionales, por ejemplo, según la entidad federativa. Y así podemos ver, por ejemplo, por cada estado de la república cuál es la situación de la carencia al acceso a la alimentación. Entonces, podemos ver cuáles son los puntos más severos de los preocupantes. En este caso, claro, tenemos el estado de Guerrero, donde sube, por ejemplo, el promedio nacional. Entonces, estamos por ahí de 21, 22, 23 y acá ya tenemos a 36 en Guerrero, Oaxaca 33%. Entonces, podemos ver además cómo va cambiando con el tiempo en los distintos estados, en Tabasco 43%. Entonces, podemos ver las distintas, cuál es la situación para distintos estados de la república o incluso para grupos poblacionales. Por ejemplo, para la población indígena, pues de acuerdo al criterio que estuvo CDI de derechos indígenas y estamos, podemos ver las diferencias de cómo viven las poblaciones indígenas y las poblaciones no indígenas, la carencia por acceso a la alimentación. Entonces, podemos ver brechas, ¿no? Entonces, la población indígena en 2016 estaba en 20%, mientras que la población indígena en 35%. 35% de la población indígena en 2016 sufría por carencia de acceso a la alimentación y esto siguió aumentándose. Entonces, esta herramienta no solo nos permite ver cómo es la situación general, ¿no? Porque otra vez, hace dos días un amigo le preguntó, estamos mejor, estamos peor en derechos, ¿no? Y es que es complicado. Entonces, sí, los indicadores tenemos un montón y además con el indicador no nos dice suficiente, necesitamos ver qué está pasando con la población, con los estados, etc. Entonces, esto es lo que, esta herramienta es lo que nos permite para muchos indicadores, pero una de las riquezas de nuestra metodología es que además de darnos indicadores cuantitativos con los que, pues tal vez muchos de ustedes ya estén familiarizados, también tenemos indicadores cuantitativos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nos han preguntado mucho de qué entendemos los indicadores cuantitativos, luego nos quieren convertir los cuantitativos en números y entonces para explicárselos lo que voy a demostrar en derechos de trabajo. Y para eso, vamos a hablar, ahorita está hablando mucho de la discriminación en contextos laborales y específicamente hablando del acoso laboral. Entonces, tenemos un indicador cuantitativo que es el TBE-02, que es Mecanismos Administrativos o Judiciales para Enfrentar el Acoso Laboral. Entonces, tenemos la definición de este indicador, ¿no? Es el derecho a trabajo, el derecho a discriminación y una descripción. Pero yo me quiero pasar de una vez a las evidencias y es que los indicadores cuantitativos se trata de ver las evidencias. Y las evidencias son los distintos, las acciones específicas que ha hecho el Estado para, en relación a tener mecanismos administrativos o judiciales para enfrentar el acoso laboral. Una de estas cosas es el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, que es un Programa Nacional, la que nos dice, voy a ver si puedo, digo, tenemos, esta herramienta cuenta con herramientas de accesibilidad, voy a aumentar el tamaño de letra, también tiene para cambios de color, etc. Entonces, este programa, pues bueno, podemos ver los distintos objetivos, líneas de acción y estrategias que cumplen con esto, ¿no? Y parte de las estrategias y líneas de acción es esta siguiente evidencia, que es el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Hostigamiento de Sexo, ¿no? Entonces, del Hostigamiento Sexual, ¿no? Y entonces, digo, acá nos dice, esta es una evidencia, es algo de lo que ha estado haciendo el Estado, y si no me creen, le dan clic a la liga y ya podemos ver el documento, el documento completo, ¿no? Entonces, me regreso. Entonces, ¿de qué se tratan los indicadores colectivos? De mostrar las evidencias de acciones específicas que todavía no se concretan en números, ¿no? Pues no podemos, o sea, si queremos entender cuál es la situación, si queremos saber cuáles son los mecanismos, los números no me van a ayudar, me va a servir más bien ver cuál es el protocolo, cuáles son los programas, ¿no? Si hay, como podemos ver, tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia, etc. Y entonces, esta herramienta nos permite, ¿no? Entonces, esta herramienta es una herramienta que nos permite compartir con el público, para que conozca, para que entienda mejor cuál es la situación de los derechos, y cuáles son los mecanismos de exigibilidad para estos derechos, ¿no? Entonces, es entre las distintas herramientas que tenemos para manejar esta vasta cantidad de información que se requiere cuando hacemos evaluación por medio de indicadores de derechos. Gracias. Pues muchas gracias. En realidad que vemos un trabajo ahí de muchos años, realizado por la Unidad de Indicadores, el grupo que tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy, y yo creo que nos van surgiendo una cantidad importante de inquietudes y de dudas. Yo diría, por ejemplo, empezando, por mí mismo es, oigan, y está muy bien, un poco tomando lo que decía Amílcar, que le preguntan, él, oye, ¿estamos mejor o no en derechos humanos? Yo diría, bueno, ¿y entonces cómo podemos medir si estamos mejor o no en derechos humanos? Bueno, aquí estamos hablando de indicadores, pero no sé si pudieran, a lo mejor de una manera mucho más, no sé, sencilla, cotidiana, a los que no somos expertos en el tema, explicarnos cómo funciona el indicador, qué va midiendo, cómo se desarrolla, cuál es el objetivo que tiene, un poco para poder, porque todo esto que nos comentan es impresionante y refleja la gran especialidad de un trabajo que vienen haciendo. Pero bueno, no sé si nos podrían apoyar con eso para empezar. Gracias. Por supuesto. Retomo mis comentarios en la introducción. Cuando hablamos de indicadores de evaluación de derechos humanos, hablamos de conjuntos de medidas cualitativas y cuantitativas. Lo que estamos haciendo con esta metodología, que es la metodología oficial de las autoridades internacionales de derechos humanos, estamos hablando del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los mecanismos de seguimiento, en este caso que hemos revisado con detalle el día de hoy, para el protocolo de San Salvador. Estas metodologías lo que pretenden es identificar de manera pormenorizada la situación de las políticas públicas que están atendiendo los derechos humanos. Si diésemos una declaración meramente política de este derecho está bien o está mal, estaríamos incurriendo en un gravísimo error. Necesitamos entender y desmenuzar el derecho. Una categoría de derechos humanos implica el cumplimiento de un conjunto de obligaciones, un conjunto amplio de obligaciones, que como se comentaba aquí, parten de lo que sería el núcleo del derecho establecido en el Corpus Juris Internacional. Ese núcleo del derecho tiene una definición muy general en los tratados internacionales, pero después un aterrizaje en lo que se denominan las observaciones generales de los diferentes órganos de tratados. Pero el tema no queda ahí. Los derechos humanos no son estáticos. Los tratados internacionales de derechos humanos deben de identificarse como tratados vivos. Van evolucionando a medida que la población evolucione. Van evolucionando a medida que la población encuentra diferentes retos en su cotidianeidad. Y bueno, ustedes pueden ver esto en la historia de la reivindicación de los derechos humanos a nivel universal. Se cumplen unos elementos de los derechos, pero después surgen otros a nivel social y a nivel económico. En consecuencia, la insistencia es no podemos rankear a los países, a los estados, a las regiones, diciendo este es el campeón cumplidor de derechos humanos y este es el país que está peor. Este tipo de medidas se utilizan como índices de desarrollo en general. Pero lo que queremos transmitir a todas las personas es que la intención de valorar los derechos humanos es una intención que debe de cumplir con todos estos requerimientos internacionales. En consecuencia, necesitamos tener esta mirada multidimensional para poder hacer las evaluaciones. Por supuesto que se pueden hacer recomendaciones específicas donde se identifican las problemáticas más agudas. Y se le puede decir a un determinado país, tienes problemas institucionales o tienes problemas desde el reconocimiento del derecho en tu constitución. Pero, como también se comentaba aquí, tenemos que llegar a los niveles que están generando las graves problemáticas en el cumplimiento de los derechos humanos con sus diferentes facetas. Llámense, en el caso del derecho a la alimentación, el hambre, que es el caso más grave. Pero también queremos identificar la inseguridad alimentaria. Queremos identificar si las políticas nacionales de nutrición están cumpliendo con estándares. Fíjense nada más, como lo dijo Ivette, a nivel de niveles apropiados de sodio, sal y azúcares permitidos en las reglas que se establecen para las empresas. En particular, tenemos una visión que debiera estar valorando las acciones que hacen los estados, pero también otros actores relevantísimos que están generando situaciones problemáticas de derechos, como en este caso son las empresas y derechos humanos, que también tenemos una línea de investigación que otras personas, colegas del programa universitario de Banaca. Es decir, no nos vamos a conformar con una respuesta simple y nuestro siguiente paso es tratar de avanzar con herramientas que vamos a poner a disposición de todas las personas, donde vayamos explicando con más detalle cómo vale la pena echarse una zambullida en un conjunto amplio de indicadores, porque los derechos humanos son amplios, importantísimos y tienen que considerar todas estas variantes para todas las personas. Gracias. Muchas gracias. Perdón, Iván, ¿podrían aceptar una sesión? ¿Podrían aceptar una sesión? Perdón, que hemos tenido el día de hoy algunas, ya está, gracias, algunas fallas con el internet, pero bueno, creo que ahí las vamos superando. No sé si alguna de las personas que nos acompaña, ya sea en la sesión de Zoom o en redes, tuviera algún comentario, una pregunta, algo que nos quisiera señalar respecto. Ven, sí, por favor, el maestro Sarralen. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen también por Zoom y por Facebook Live en este momento. Primeramente, felicitar a esta unidad de indicadores para lo comentar muy bien, mi compañero Francisco Rubén Pérez, el doctor Sarralen Pérez, ustedes todos vamos a incorporar esta actividad. Sí, es gratificante verdaderamente ver el trabajo de Amícar París, de Julia Reaga, de Laura Pérez y de Ivette también, Laura Elisa Pérez y Ivette Pérez también, muchos Pérez en esta mesa en estos momentos, cuatro Pérez, un grupo poderoso de los Pérez, la mafia de los Pérez en el programa universitario. Y revisar esta parte importante de los indicadores y, por supuesto, lo comentaba muy bien Amícar en su intervención, esta parte importante de que los derechos humanos se revisan con base en evidencias. Estos indicadores permiten, sin lugar a dudas, trabajar desde el punto de vista jurídico con la parte de la sociedad jurídica, a lo mejor el realismo jurídico, en trabajar en estos mecanismos que permitan comprobar que verdaderamente los indicadores tienen un impacto en el desarrollo de políticas públicas y de, por supuesto, reformas legislativas, criterios jurisprudenciales. Yo quisiera preguntar, y más o menos ya se comentó también con eso que revisamos en la página, en la plataforma de la base de datos, quisiera preguntar nada más si había alguna evidencia que venga posterior a esa comprobación. Por ejemplo, el indicador nos demuestra que se requiere la elaboración de un protocolo, ¿se publica el protocolo o se emite alguna jurisprudencia? ¿Hay alguna evaluación de la efectividad de este protocolo, de esta política pública? ¿Eso incide en la revisión de nuevos indicadores? ¿Se generan nuevos indicadores o hasta dónde llega esta parte de la evaluación? Sería un comentario general y, por supuesto, nuevamente agradecerles y, bueno, pues quedar atento a los comentarios que se pueden desarrollar. Muchas gracias. No sé a quién le... ¿A Milka? Gracias. Entonces, en este tipo de situaciones entra la... con la diferenciación. Un indicador de derechos humanos y un indicador de gestión, ¿no? Donde, pues, los indicadores de gestión tenemos varios. Estos de, pues, qué tan efectiva es la política pública, ¿no? Estos indicadores que evalúan políticas públicas o protocolos, etcétera. Donde se evalúa específicamente una acción del gobierno. La metodología del enfoque basado en derechos humanos es más integral, es más holística, en el sentido de que, pues, una situación específica no va a ser afectada solo con una acción específica, ¿no? No es lineal, sino que tenemos... O sea, es un conjunto de acciones que tenemos, ¿no? Un conjunto de intenciones, como podemos ver, en los indicadores de tipo estructural, ¿no? Tenemos protocolos, tenemos programas, tenemos instituciones, tenemos reconocimiento constitucional. Luego tenemos, como, qué es lo que está haciendo, en efecto, el gobierno, que son los indicadores de proceso, ¿no? Las acciones específicas que hace, los recursos físicos que tiene destinados, si se están dando cursos, si se está capacitando, etcétera. También tenemos, como, el aspecto económico, ¿no? Este, del contexto financiero y el compromiso presupuestario. Y luego, finalmente, tenemos los resultados. Pero, desde la perspectiva de los indicadores de derechos humanos, o sea, un indicador de resultados no es producto de una política específica, sino de todo el conjunto de políticas específicas, ¿no? Entonces, como que no podemos adjudicarle a una política desde el enfoque basado en derechos humanos. Yo entiendo que desde el enfoque administrativo de gestión gubernamental, sí, pero justo ahí marcamos la diferencia, ¿no? Entre qué es un indicador de derechos humanos y qué son indicadores de gestión gubernamental. ¿Hay una clasificación de indicadores también? Sí, tenemos indicadores estructurales, indicadores del proceso y de resultados. Yo mostré, el cualitativo que mostré era un indicador estructural que nos mostraba qué hay, qué mecanismos hay, etcétera. Y también mostré uno de resultados, ¿no? Este, me faltó mostrar uno de, este, de procesos, ¿no? Este, que, bueno, podemos ver, ¿no? Que, que, cuántas personas, cuántas denuncias, que, cómo están funcionando las distintas expediciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Amilcar. Bueno, nos hacen una pregunta a través de Facebook. Nos dice Elisa Murillo. Hay una pregunta. Ustedes van a ver, ustedes sabrán cómo enfocamos. Nos dice Elisa Murillo. ¿Cuáles piensan que son los principales retos en cuanto a derechos humanos para México? Creo que lo haríamos desde la perspectiva de los indicadores, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que tener, como muchas sesiones para poder dar una respuesta desde muchas perspectivas. ¿Cuáles son los principales retos en cuanto a derechos humanos para México? Sí, quien sea. Podemos contestar por los derechos. Si quieren participar en el Júlia y el Júlia, todos complementamos con comentarios. Ok. Yo puedo comentarles sobre el derecho a la alimentación otra vez, porque estamos desarrollando justamente ahorita un estudio sobre los impactos que va a generar, pueden generar los cambios legislativos y en políticas públicas específicamente de esta administración. Entonces, bueno, ahí lo que yo puedo decir, los retos son enormes. Tenemos un amplio porcentaje de personas que todavía tienen carencia a la alimentación, aunque ya bajó a 18.2%, pero bueno, de todas maneras es muy alto. Significa que 23.4 millones de personas no tienen acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. El 37% de la población no cuenta con el ingreso laboral para adquirir la canasta alimentaria. Niños y niñas que tienen baja talla, el 12.8% de la población en México. Entonces, digamos que con estos retos, lo que estamos viendo es, con los cambios legislativos que hubo, por ejemplo, con la generación de la promulgación de esta nueva ley general de alimentación adecuada y sostenible, los impactos los vamos a ver, yo creo que más pasado algunos años, o sea, no son impactos instantáneos. Se creó también una ley para cuidar al maíz nativo, por ejemplo, en este periodo. Hubo reformas legislativas importantes para temas de sobrepeso, de obesidad, de etiquetado de los alimentos, el etiquetado de advertencia. Hubo una reforma para entornos escolares nutritivos. Y en políticas públicas también hemos estado viendo cambios importantes o políticas, desde que generan los programas sectoriales nacionales que devienen del Plan Nacional de Desarrollo, nos hemos dado cuenta que ahora lo se hicieron con enfoque basado en derechos humanos, lo cual nos da mucho gusto, y esto significa que específicamente se está atendiendo a la población que más lo necesita, la población con menores recursos o más vulnerable. Se desarrollaron programas especiales, programas presupuestales para apoyo al campo, a agricultores, a programas alimentarios importantes. Entonces, los retos son enormes, pero creo que se ha ido avanzando de a poquito. Pero los cambios en la estructura, o sea, en la parte normativa y en la parte política, no son fáciles y los resultados no se ven de manera instantánea. Eso podría yo comentar sobre el derecho a la alimentación. Muchas gracias. Gracias, Elisa, por preguntar esta pregunta tan especial. Desde, por ejemplo, desde el derecho a la cultura, revisando la asignación presupuestaria que se da para programas específicos de cultura y en general para garantizar el derecho a la cultura, pues está, al menos en este estudio que les comento, regional, todos o la mayoría, excepto un solo Estado, informó al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador hacer una asignación mayor al 0.5% del presupuesto asignándolo a cultura. En el caso de los nueve países restantes, no se alcanza para nada, ni siquiera la mitad de este 1% que recomienda la UNESCO. Entonces, nosotros vemos que es necesario hacer, como lo dijo Laurelisa, efectivo realmente el derecho a través de una asignación presupuestaria, porque si no hay dinero, pues no hay forma de cumplir con la garantía para el cumplimiento efectivo de estos derechos, y mucho menos para su disfrute. Entonces, es importante también mencionar, por ejemplo, que se cambie esta perspectiva de que la cultura sea un gasto, es una inversión total que puede repercutir en muchos ámbitos de la sociedad. Entonces, yo creo que va por ahí el análisis, bueno, yo les comento solo de un indicador, pero tendremos que agarrar un conjunto de indicadores para poder dar, digamos, una apreciación de cómo está México en cada uno de estos derechos. También, uniéndolo un poquito, o quería comentar, Laurelisa. Ah, ok. Ok. Uniéndolo un poco, por ejemplo, a lo que se comentaba hace rato sobre alguna situación que surge en la actualidad. A mí me gustaría comentar que, dentro de las características de este seguimiento, este monitoreo por parte del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, pues está esta premisa de no hacer regresiones. Es decir, si algo ya va mejorando, entonces, seguramente en el siguiente informe, que, bueno, ahorita ya está una evaluación, se está realizando una evaluación, por eso no les podemos hablar de datos más recientes. Por eso yo marcaba un periodo de información de 2017 a 2020, porque los informes más recientes todavía no están subidos en la plataforma para hacerlos públicos en general. Entonces, debería de haberse reflejado en el siguiente informe. Eso es lo único que quería aportar. Muchas gracias. Pues tenemos aquí, si me prometes, nada más para hablar, temas de transversalidad. O sea, tenemos que hablar de los derechos en cadena, no es complicado decirlo de manera aislada, esa transversalidad, y al final lo que se ha llegado sobre la no regresividad, que serían parte de los retos, de tener presentes los principios que incluso están establecidos en nuestra Constitución. Perdón, Laura, Elisa. Una disculpa. Esta es como las preguntas del millón de dólares, y en ese contexto, pues está muy difícil ganarse el millón de dólares. Pero lo que sí quisiera decir es, retomando los comentarios de Ivete y María Julia, hay retos importantísimos en este país, y no podemos, en una revisión tan rápida, en particular de los DESCA, poder destacar todos estos. Lo que sí podemos hacer es recomendar la utilización de herramientas de este estilo, que deberían considerar no solo la interrelación, interdependencia de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, sino también de los derechos civiles y políticos, de los cuales no hemos hablado aquí, y sobre los cuales también hay temas muy relevantes sobre violaciones graves a estos derechos. Pero sí podemos insistir en que estas metodologías nos van a permitir generar a los órganos de tratados que revisan el cumplimiento de estos derechos humanos de manera con una visión más amplia amplia desde estos órganos internacionales y no necesariamente con una visión política interna que tiene que ver a lo mejor con filias y fobias, elementos de, como ya decía María Julia, no regresividad, pero también en progresividad. La importantísima pregunta que podemos responder con indicadores de derechos humanos es si efectivamente los estados están avanzando con eso. Y la buena noticia es que este tipo de herramientas nos permite a lo largo de acumulación de varios años de evidencias poder calificar una progresividad parcial, mediana o positiva en el cumplimiento de los derechos. Y hacia eso les vamos avanzando. Lo que quiero decir es que en este momento el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador empezó a valorar este avance de progresividad entre paréntesis con una metodología que se propuso desde el Programa Universitario de Derechos Humanos de manera inicial. Y esperemos que con una aplicación sistemática el grupo de trabajo y eventualmente el Comité DESC de las Naciones Unidas y otros comités puedan hacer recomendaciones basadas en evidencia estricta sobre la progresividad de la atención de los derechos humanos por parte de los países. Gracias. Muchas gracias. ¿Les hace algún punto? No, creo que es que ya lo hace. Si quieres, vamos a ver. Ok. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. José Manjarres Medina nos plantea. En el caso del derecho al medio ambiente, ¿cuáles han sido los avances y retos? Perfecto. Gracias, Emilia. Híjole. Los avances son difíciles de decir. Especialmente en el medio. El reto que está de raíz en el medio ambiente es que desde mediados del sexenio pasado el presupuesto a medio ambiente casi desapareció. Y ¿por qué yo no? ¿Por qué casi no podemos decir avances? Esta práctica de desaparición del presupuesto a medio ambiente también implica la falta de mecanismos de levantamiento de información de los cuales nosotros requerimos para llenar esos informes. Si se meten al sistema podrán ver si se meten a los indicadores ambientales en particular los de puntos de resultado verán que hace muchos años que no se actualicen nuestros equipadores. No tenemos el presupuesto para actualizarlos. Entonces pues ahí no ha sido el medio ambiente una prioridad. Dejó de ser una prioridad el sexenio pasado y en este sexenio no se convirtió en una prioridad el medio ambiente y ese es el mayor reto. Que sea una prioridad política porque si es una prioridad política entonces se van a asignar recursos y si se asignan recursos se pueden hacer acciones y si se pueden hacer acciones podemos tener resultados. La verdad es que hemos tenido muchos retos también es el caso de los defensores medioambientales que han sido asesinados en este país es una situación terrible y bueno entonces si tenemos más todavía tenemos muchísimas cosas que hacer específicamente el derecho a un medio ambiente de salud. Muchas gracias Amilcar y bueno yo también agregaría quizá un poco este en el tema de DESCA que un gran reto tenemos a nivel nacional pero también a nivel regional y global es la justiciabilidad de los niños. Todavía hay mucho que avanzar en ese en ese rubro que si le sumamos los factores que se han venido comentando esto último que nos decía Amilcar y vemos que todavía no tenemos en nuestro país instrumentos medios legales claros para poder llevar esos casos ante tribunales bueno se visibiliza un poco más la problemática. Hemos venido avanzando también un poco en el caso de los tribunales federales especialmente la Suprema Corte ha venido especializando el tema de interés legítimo en defensa de descas pero si todavía tenemos un camino muy largo que recorrer en ese sentido y bueno a mí me preguntaría en todo caso como han venido comentando nuestras compañeras y compañeros por saltar que este trabajo que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la unidad de indicadores del programa de Estado de Derechos Humanos pues está teniendo este impacto en la visibilización y el seguimiento de evaluación de los DESCA a nivel nacional que vio en la página trae algunos logotipos oficiales del gobierno mexicano pero también lo tiene a nivel regional en el sistema interamericano y en Naciones Unidas el trabajo que se realiza es tal calidad de tal importancia que está impactando a nivel regional global a manera de conclusión algo que nos quieran agregar yo diría una por una y uno además en un par de minutos si quieren seguimos ahora en la mesa y ver si fuera tan amable bueno reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado esta tarde decirles que en agosto yo creo tendremos listo la evaluación sobre las sobre los cambios legislativos y de políticas que tuvo el gobierno actual en el derecho a la alimentación y sus impactos para que estén atentos a su publicación a finales de año tendremos también un análisis de la situación regional del derecho a la alimentación y bueno acompañarlos a que vean las publicaciones las investigaciones que hemos realizado es todo un tema y es todo un reto pero bueno estamos muy contentos de poder estar haciendo evaluación monitoreo y seguimiento para emitir recomendaciones de política pública el SNET ciertamente como lo comentó Rubén nosotros somos asesoría técnica nosotros buscamos evidencias damos datos pero es una plataforma que es del gobierno de México ¿sí? Sí hemos estado trabajando con la Secretaría de Gobernación y la Cancillería en la presentación bueno la Cancillería en la presentación de estos informes al protocolo de San Salvador yo creo que eso es importante decirlo ya los trabajamos con más de 100 entes públicos que nos validan la información o nos proporcionan información estadística eso también creo que es muy importante decirlo porque creo desde mi punto de vista que el transmitir a los entes públicos los indicadores de derechos humanos que no son como decía Mícar indicadores de gestión y que ellos los conozcan al menos y nos proporcionen la información yo creo que es un éxito también por mi parte es todo agradezco la invitación nuevamente y gracias Muchas gracias Rubén pues yo quisiera agregar que en el equipo de la unidad de indicadores estamos tratando de cumplir con otra serie de lineamientos que ha establecido nuestro nuevo coordinador el doctor Alfredo Sánchez Castañeda y la intención ahora es hacer más visibles todos estos trabajos y hacer más comprensibles toda esta cantidad de información entonces la buena noticia que tenemos es que vamos a empezar a publicar algunos extractos e informaciones en la revista Perseo esta revista digital del programa universitario de derechos humanos que vayan abriendo esta posibilidad de entender de mejor manera los indicadores y de lograr el objetivo que tiene esta unidad que es acercarnos al empoderamiento de todas las personas con información relevante y estratégica de manera tal que puedan avanzar en la exigencia de sus derechos en efecto como lo decía Rubén hay un gran reto en relación a la justiciabilidad de los derechos económicos sociales culturales y ambientales pero pensamos que podemos ir impulsando este cambio cultural en las personas para que entienda que también puede exigir los derechos y con estas evidencias que estamos poniendo en evidencia en este tipo de plataformas con esta incidencia que estamos logrando con el gobierno mexicano para que toda esta información esté disponible de manera accesible para todas las personas buscamos que se avance en el empoderamiento de todas las personas y podamos ir mejorando tanto el entendimiento de los sindicadores de derechos humanos y pues eventualmente posicionando los resultados que el programa universitario de derechos humanos tiene dentro de la UNAM y a nivel nacional regional y global muchísimas gracias por su atención ha sido muy importante poder estar aquí con todas y todos ustedes buena tarde muchas gracias ahora lisa y justamente en el sentido que tú nos comentas José Manjarres Medina nos dice otra vez felicidades por la exposición y debiera ser más difundido este trabajo y más importante lograr que sea la base para los tomadores de decisiones de las políticas públicas gracias a José Manjarres comentarios entonces por favor sí muchas gracias justo ese es el compromiso que nosotros tenemos con todos los ciudadanos de este país y de otros países también que podamos cada vez ir impulsando más este conocimiento de los derechos humanos buscamos desde desde esta área que nos toca hacer las cosas lo más sencillas lo más simples porque bien comprendemos que tal vez esto no no es conocimiento de todos no hay expertos en todo en todo el país pero sin embargo por ejemplo la metodología empleada en estos estudios regionales pues ahora utiliza un hemos inventado por así decirlo una forma de semaporización para que sea como claro qué es lo que se cumple qué es lo que no se cumple qué cosa no podríamos definir porque no se informó en dónde hay cierto avance y esto se ha hecho a través de colorcitos entonces esperamos que este tipo de esfuerzos sirvan para que todos y todas las personas puedan conocer y acercarse sin ningún problema a un documento que es especializado que es técnico pero que también tiene esa capacidad de ser transmisor de información muy sencilla para conocedores y no conocedores la plataforma pues es otro de los recursos que necesitamos que se explote tanto por investigadores por personas tomadoras de decisiones pero sobre todo por los mexicanos y por qué porque de otra manera no vamos a conocer qué es lo que está garantizado qué es lo que podemos exigir y bueno esa es la invitación a que utilicen estos recursos que pues se desarrollan desde esta unidad de indicadores gracias muchas gracias espacio gracias a ustedes por estar nos acompañando y pues también anunciar que la plataforma que les enseñé el SNED también está pronta a ser actualizada con dos derechos vamos a tener pronto el derecho a la vivienda el derecho al agua y saneamiento y el indicadores del acuerdo escaso entonces eso está pronto va a tardar unas semanas en que todo todo esté actualizado y este también próximamente en agosto estaremos presentando otro herramienta digital este se llama Busca Juris y este ya les estaremos contando de ese muchas gracias Amílcar Maestro Oscar Zabalan por favor muchas gracias más que una conclusión simplemente reiterarles mis felicitaciones extraordinarios el trabajo que se realiza los que trabajamos en el tema jurídico en realidad esta parte de indicadores la vemos como algo ajeno pero fundamentalmente es la base de cualquier toma de decisión lo comentaban muy bien es la base para la toma de decisiones y qué mejor forma de socializar justamente esta parte integral de conocimiento hacia los tomadores de decisiones y no solamente los tomadores de decisiones yo creo que todas las personas deben de conocer este proceso de evaluación este proceso de sistematización de la información porque sin lugar a dudas no solamente van a contribuir a tomar una mejor decisión sino se vuelven en herramientas para la exigibilidad de los derechos qué mejor forma de exigir un derecho sino si conocemos este tipo de información para poder decir dónde nos falta qué se puede hacer y me gusta mucho este comentario que se hizo por parte de la oralista de que políticamente no es adecuado decir este derecho está bien este derecho está mal más bien se pone sobre la mesa la información me parece que esa es la parte importante para que se pueda reflexionar y se pueda tomar la mejor determinación entonces reiterar mi agradecimiento mi felicitación y bueno pues que sigan los éxitos que se sigan difundiendo esta información ahora lo comentaba también muy bien la oralista hay una nueva línea por parte del doctor Sánchez Castañeda de llegar a más lugares esta información y bueno Perseo y esto es un comercial está en proceso de renovación la intención es que tenga una mayor presencia y por supuesto que esta información será muy valiosa muchas gracias felicidades por el trabajo gracias muchas gracias maestro Zavala y bueno pues con esto llegamos al fin de nuestro conversatorio de esta ocasión agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron tanto en la plataforma de Zoom como en redes sociales seguiremos cada segundo viernes ahorita pasamos un poco la fecha cada segundo viernes de cada mes con estos temas que nos ayudan a conocer y entender mejor a nuestra universidad el trabajo relevante que nuestra universidad hace además en favor no solo de nuestra comunidad sino también de nuestra nación y como lo hemos visto en esta sesión a nivel regional en el orden también universal muchas gracias reiteramos nuestra bienvenida al programa al doctor Ángel Sánchez Castañeda nuestro coordinador y al maestro Oscar Zavala perdón nuestro nuevo secretario académico y agradecemos al doctor González Pérez y al maestro Ismael Eslava el apoyo que en su momento brindaron para poder llevar a cabo este conversatorio estamos en nuestro tercer año de transmisiones y bueno esperemos que todavía sigamos muchos más en esto mil gracias buena tarde hasta luego aplausos aplausos y al maestro